¡Tienes tus manos donde yo las vea! ¡Ey, policía! ¡No, no, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Vámonos! Darte cuenta de que estás a punto de morir... ¡No te vayas! ...es como cuando estás enamorada. Leida. Acompáñame. En mis sueños, eras tú. Todavía me puedo meter en tus sueños. ¿Cómo iba a querer volver a la realidad? Tú en todo este tiempo has podido ver muchas cosas más que yo. ¿Quién te mató? Este psicópata era mi jefe. Y el que diga que no ha fantaseado alguna vez con matar al suyo, mente. Sí, Lisa, voy a poder tomar decisiones en la empresa. Mi familia se va a sentir muy orgullosa. Porque me hervía la sangre solamente de pensar... ...que un idiota nos arruinaba la vida. ¡Cabón! Esta vez mi verdadera yo me tenía que llevar más lejos. Sí, gracias. Egoísta. Bueno para nada. Consentido. Mujeriego. Las mentiras de Luis Arnos estaban afectando a todas. Brindo, cabrón, porque tu muerte me traiga todo el éxito y prestigio que no me trajo tu vida. Aquí somos culpables tú, Selva y yo. ¿Qué haces en la policía? No tienen por qué pagar ustedes por lo que yo hice, ¿no? ¡Tuve que haber mandado matar a todas ustedes! ¡Oh, maldito desgraciado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hijo de la chingada! ¡Oh, maldito desgraciado! ¡Me gusta! ¡Hola! ¡Gracias!